Nomofobia, miedo irracional a separarse del teléfono, come frente a la pantalla, adicta a los likes, metaverso. Vuelve a conectar, con la chispa, con las emociones, con el destino, contigo mismo. Mira el que se siente a tu lado, es única e irrepetible. Descubre, cada viaje es una oportunidad de conocer, de disfrutar, de conectar. Deja que el mundo pase por ti, porque nunca vuelves igual. Gracias. 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 Gracias.